Vamos a intentar hacer una casa Lo que intentaré pasar A ver que tal nos sale Que no me gusta Alfombra Creo que significa Linoleum Creo que es como una especie de Una alteración del cemento Este, tenemos este de tablita A ver Eso parece como El Linoleum este No se, este mismo Como esta esto Primero calculamos Que quede derecha ¿Qué es eso? ¿Pagarecho? ¿Más o menos? No se, no se Creo que no Vamos a maricar un poquito Uy Vamos a acercar un poquito Que podemos ir a lejos Vale A ver Vamos a cerquita Vale Y esto Y esto también Y le ponemos una especie De coche Por ejemplo No se, para un coche O algo parecido Ya veremos que hacer Mejor eso A ver Vamos un poquito Vamos a mover A ver Vale Ya tenemos la planta hecha Esta de aquí No, esta de aquí No me gusta Vamos a poner Vamos a poner el suelo La terraza El ladrillo No se va a quedar muy feo A ver ¿Dónde está este? Este bloque No Este Esto va a ser una terracita O no sé Alguna gilipollez Se lo pongo a todas las casas No sé Me ha gustado Y se termina Oh oh Y se va a quedar Joder De construir Ipad La terraza escasita A ver Aquí se puede Ahí no Y ahí tampoco Oh vaya Vaya Va a ser una terraza pequeña ¿No? A ver si la he cambiado de sitio Bueno Pues una terraza pequeña Ya está No pasa nada Bueno Pasamos a A la arquitectura Este modo Presentuario Es un edificio Parecido a Ese de enfrente Colocado Así Tipo antiguo Y sin agujeros El color que vamos a elegir No me gusta el azul Vamos a ver Me gusta Pues en la casa del jugador Como va a ser para mí Vale ¿Cómo lo he hecho? No tiene su gusto Bueno Yo le he puesto que en la parte de abajo Tengo una rayita Una especie de ¿Cómo se llama arquitectónicamente? Eso negro que se ve ¿Zopcar? No No me acuerdo Como se llama ¿Dónde están las puertas? Aquí Y falta ver el interior Lo he dicho Sí Voy a hacerlo Ahí tenemos la puerta Vamos a las ventanas Voy a poner las esquinas Las ventanitas Entre luz Como quiere Me ha acomodado esta forma De construirla En plan rápido Más o menos Me la aprendí de memoria Casi todas las casas Las dos así En santuario Pero bueno Pero bueno Eso cada uno Tiene como Más habilidades Arquitectónicas Que otros Aquí Aquí Esta puerta Esta puerta Es la que va a estar Aquí Voy a poner las paredes ¿Dónde está la pared lisa? No Esta no Esta no Está muy fea Pues sí Esta es Vale Una aquí Otra ahí Y a ver si ahora me deja poner la puerta Quedo en la puerta A ver Esta es Esta sería la versión de puerta de la terraza Ahora vamos a cerrar huecos Vamos a levantar para arriba Vale Esto si es Cerramos Cerramos Estos fallos de carga de textura Es problema de orden Que el juego Si no los tiene En verdad Tiene poca potencia Está grabando el vídeo Etcétera Y no puede contarte la cosa Vale Vamos a hacer el techo Techo Nos vamos a ir al techo El tejado Que te permite ponerlo En plan truco Y ahora nos vamos otra vez al suelo Porque vamos a hacer una planta superior Nos vamos aquí Aquí Vamos a ver No veo el suelo Ahí Ahí no te deja construirlo Pero pegarla ahí Sí Entonces lo que hacemos es Construimos estos dos Retiramos el tejado Y colocamos el hueco Y ya te deja colocar el suelo correctamente Por lo menos la forma Que el contrario yo De que me lo haga Ahora cerramos Y luego pensaremos Por donde poner la escalera Ahora Vale Ya tenemos la planta baja Y un techo Y un techo para construir Una planta alta Uy No No A ver si nos deja hacer esto Vamos a ver Bueno Está mal No puedo No puedo No puedo Ahora Apuntáis colines A ver No nos deja aquí Porque no sé qué pasa O sea Pero está demasiado levantado Y no me deja Bueno Siguiente sección Balcón Vamos a la casa roja Buscamos al balcón rojo Vamos a la casa roja Vale Técnicamente todavía no estoy Sabamos terminarla A ver Hay que buscar la roja Ahí Y esto es como el zócalo de abajo No Ahí Ahora Solamente ves en la casa Y al resto ya se lo imaginamos Y luego ya pongo La carga de vídeo Con toda la ciudad ya hecha Aquí no te deja poner el balcón Supongo que por si mira con el suelo No te deja Ahí Que no me deja Ahora Pues esto está Vamos a ver Nos falta una cosita Pequeneta Por eso quiero A ver si esto es He dicho No Ah A ver si esto es Lo que quieras Vamos a ver si lo encuentro Ahora Ya me he aburrido Me he salido Pregunta No me había hecho caso Pues me he salido Ah Por eso me salió Digo ahí Los dejo Ya me enteré yo mañana Vale Nada Estaba hablando Pero que si Eh A ver A ver A ver A ver Pues eso está Ahora Que nos falta Pues subir arriba Porque no hemos quedado Con la puerta Con un tejado Que no podemos llegar Porque A ver Pues mira Aquí mismo vamos a hacer Una entradita Quitamos esto Uy Me parece que no tenía Que haber quitado eso Fallo técnico A ver que tenés atrás Los Y No veo Vale Es que me Está Distraída Hay que buscar una escalera Escalera guay Vamos a quitar el dejo Que si no Ni escalera ni leche No podemos ver nada Hacemos una opción Poner la escalera así O ponerla así Yo creo que así Permite tener más espacio En el salón ¿Verdad? Entonces subimos Subimos Y vamos a dejarlo como está Vamos a las paredes Hielo Hielo No lo voy a poner todo rojo A ver Esto lo voy a poner debajo Mejor Vale Que sea más general A ver La parte de abajo Lo hemos hecho con una rayita Por la parte de arriba Hacer sin rayita Y van a poner igual Le ponemos Un balcóncito ¿No? Por ejemplo Esto Una esquina Otra esquina Nos chocamos Vamos a por esta Estoy segura que hay gente Que puede hacer Villarías En casas Que tengan En mano Para hacer estas cosas Ojalá tuviera yo En mano Pero no ¿Qué le vamos a hacer? No todo el mundo Es diestro De esas cosas Algunos somos paquetes Desde que nacimos Y no podemos hacer Los robos Más que conformarnos Con las migajillas A ver Venga hombre Ponte ahí Perfecto Ahora cerramos los huecos No Este no es Este A ver Si Cerramos Vale Ya tenemos Esto cerrado Y para el techo Vamos Para lo mismo Primero tenemos que entrar Porque no llegamos Desde abajo Esto es una Cadera externa Pero Más fácil Llegar desde adentro Tejado 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 Aquí Colocamos la primera pieza Para tener suelo Bueno De esta forma Ya no vamos a hacer Ninguna O si No se Podría hacer Más pisos Pero la verdad Es que va a ser Eso va a ser Todo Me parece Que me estoy poniendo Al revés Pero bueno Digo Tengo que retirarlos Vale Techo cerrado Ahora vamos a terminar La estructura externa Salimos fuera Y a tapar agujeros Básicamente A ver Rojo 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 Esto es No Azul Verde Rojo Ya no se Ya no se ve Es agujero Vamos Vente bien Casi lo pongo Ahí flotando Ahí Agarramos agujero Ahora Vamos A ver Trabajo De inanos De estos De moria Del señor De los anillos De esos que están Todavía con el martillo Ahí haciendo cosas Concienzudos Todavía con detalles Y esas cositas Cerramos las esquinas Las esquinas Las esquinas Las esquinas Aquí hay otra ¿Me queda bien? Uy No No sale la esquina amarilla En serio Uy Que fallo Vamos a ver No Amarillo Rojo Ahora si No me cago Se podría poner otro color Pero ¿Dónde estás? No te veo Oye Lo he puesto ¿Por qué? Como siempre Como de 70-0 Ahora Alguien no salía Vamos por ahí Con el palotis En la mano Ojo de hecho Hace rato Veamos Ahí Y ahora La esquina De arriba Ahí va Que no llego Vale Vale Aquí veo la fecha de vuelta Que estoy dando ya Que esto A ver Y puesto Vale Creo que está ¿No? Vale Si este sería el tejado Pero estamos aquí abajo Y el tejado está ahí arriba Así que Mmm Mmm Vamos a ver Yo tengo una escalera Por ahí en alguna parte No 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 Oh oh Algo he quitado Algo he quitado No sé que he quitado Pero algo he quitado Vamos a poner este Vamos a poner este Y no sé Vamos a agachar Las paladitas Así que No, no te jajas ¿Verdad? Estamos tontos Vamos a ver No me seco Temos un Es que no te vas a enterar Y esto es trabajo de nenos Totalmente Besos de martillo Haciendo gemas En lo alto de una montaña Podría ser mejor para acá A ver Venga Enróllate Ponte ahí Jolín Nada En serio No Bueno Si insistes Si A ver Se me deja ahora Ponte ahí Vale Perfecto Esto no es que se vaya a quedar así Pero Hay que conseguir Hacer un puerto Ajá Llegué Jolín Oye El techo está súper torcido Madre mía Cuanta luz Que no ve nada Vale Estas líneas Están hacia arriba No veo No sé por qué hay Demasiada luz Vale Este Aquí Levanta Y gira Vale Este igual Levanta Y gira Vale Empezamos con el tejado El tejado un poco exagerado Se puede hacer un poco más metido para adentro En vez de yo que lo hago externo Pero como me gusta colgar lámparas externamente No quiero enseñar secretos Eso veré en el siguiente vídeo Como yo lo que quiero es poner Lámparas y cosas Necesito que sean muy salientes Vamos a ver Necesito ¿Para chulo el rock? Sí No sé ¿Para te cae en el traje? ¿Ha habido un traje? ¿Para un poque? ¿No está? Sí Sí, sí, sí ¿Para qué tarde? ¿Esto? ¿Habido un avión? Sí, está cogido Un experimento No falla No, pero no sé por qué Vale, ahora sí Necesitamos el cuadrado Este cuadrado chico No quiero el cuadrado grande Este Esto es para darle un saliente puesterno Y ahí colgamos la parita De las cosas Ahí está la esquina Listo Y ahora pues la misma La otra Vale No puedo ponerla Porque no puedo ¿En serio? ¿Me vas a dejar ponerla? Sí, pero No, esta no es Uy, que no he conseguido No te muevas Vale, ya te la he hecho Cerramos un poquito Esa está llena Que me caigo Que soy el ordenador Para adelante En van de Uy Suicidio total Este fuera No me está Vale Vale No puedo Ahora Vale Ya tenemos el arte al hecho Vamos a quitar este Uy Aquí Sí Vale Hacemos lo mismo Lo contrario Me ha asustado Me ha asustado el agujero De pronto A ver Seguimos con esto Tengo que poner una musiquita De fondo ¿Verdad? Ay Polines Ahora Tengo que probar Quitar el sonido Perdón Vale Vale El tío Parece que No ha entrado No te sientes No te pongo 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 Ah No 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 digo No digo Por la baja Es que te quitan No te pongo Si quieres No te pongo No te pongo Ah Vale 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 Ay, lo que he escuchado Qué cosas Listo Esto no es Esto es aquí Perfecto No, 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 no Ay Uy, no Oye ¿Por qué? Pero, pero, ¿por qué? Vale Bueno Y así se nos queda la cosa Un tejado más o menos aceptable Ni mucho, ni poco Cositas que se pueden poner Vámonos para allá No me acuerdo dónde está Estos son todos addons Ponemos aquí una chimenea Uy Una chimenea A falta de una Ponemos otra Ay Que marea Cosa A ver Un poco de efectos especiales Bien, ¿dónde están? Spark Smoke Azul Rojo Rojo Se que es de venta Pero da igual Yo la voy a convertir en chimenea ¿Voy a convertir en chimenea guay? Vale Ahora vamos a esconder aquí arriba Porque como no va a pasar nadie por aquí después De hecho ni yo siquiera Pues le escondemos aquí arriba Para que no se vean feos Los sistemas de No, no me ponemos acá mejor Eh, los generadores eléctricos La costumbre de poner cuatro Vale 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 Me escote Esto te cogerá más Gracias, patricos ¿Para que no? No, ya no, ya no Ya tenía la punca de eso Estos dos es Y aquí es una especial Para que los robots tengan energía Y nada Así que se queden apagados Por ahí A ver Es que no Si yo que se queden apagados Pero bueno Uy Vale Y ahora Otra cosa que podemos esconder aquí arriba Bueno Pues escondemos esto aquí arriba también Esto Es una especie de generador Pero de comida Entonces Si lo que queremos es construir Olvidad no de la De la parte que la Gente coma y tal Pues aparte de la comida Se pueden instalar Esto es aquí arriba En plan de Suplemento alimenticio Así que está El monte Vale Quedan escondidos Al alto del tejado No se ven Y no se ven desde abajo Esto tenemos Esto de ahí Para los robots Esto es para la fuente de energía Que conecta Toda la zona Generada de comida Etcétera Y ya que está terminada Nos bajamos Retiramos esto Y ya Se me clavea un poquito Y se queda así Más o menos El tejado se puede mejorar Obviamente y tal Pero bueno Se va a quedar así Y va a quedar chata La nasteja Vamos con estas Vale Ganti 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 La paria lo habéis hecho solo suelada Y hay que hacer las partes Muy difícil eso Es mi vida Tengo que hacerse un video Tenerios Acción Hay que hacer el capter once de la paria Ganti 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 Ah, que horad, cuantas cosas, este es el tema de chicos de la casa Vale, ya estamos conectados a la red Y me acabo de dar cuenta que nos falta un pequeño detallito Nos hemos olvidado de conectar a la terra Falla técnico, ahora mismo la conecto Bueno, ya he subido, he puesto una escalera extra y he puesto el cablecito Y ya está, ya está la casa construida Lo único que os queda es ya colocarle las luces No sé, poner adornos en la terraza Aquí habría que poner muros, poner dormitorios Despachos, lo que uno quiera Aquí esto, seguro que no fuera todavía Vamos a poner la barriga Después la barriga Vale, ahora falta poner una pared No sé si hay la mano Paredes interiores Aquí Lo tenemos todo con Uy, esto no vale Con mosaicos Por aquí mismo Vamos a ver No sé si va a salir bien, pero vamos a probar Falta que hay una pared Una pared Estas Oh, oh, esto no vale Mosaico, mosaico Y ahora probar la otra pared Parece que está bien Pero hay que salir fuera para ver si se sale con la reguladora Bajamos Comprobamos No sobresale nada ¿Ves? Ahí hay un fallo A ver, puedo hinchar por aquí Y me ahorro el camino Ese es un fallo Pues entonces lo que hacemos es quitar este Vale, vamos a probar Vale, vamos a probar Vale, volvemos a comprobar No solo sale No solo sale Y se queda un cuarto hecho Bueno, aquí tenemos No sé Pues es un dormitorio Pueden ser un salón Lo que queramos Podemos dejar como un salón grande O hacer un cuarto de baño Au Bueno, luego me dedicaré a hacer esto Y en el vídeo final Haré el decorado interior Y ya mostraré cómo ha quedado el edificio Etcétera, etcétera Gracias